¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad continuamos con otro capítulo de State of Decay. Pues tenemos que salir a buscar medicamentos para mi amigo. Amigo, ¿estás bien? A ver si esta me sigue. Necesito que alguien me siga. ¿Rechazada? Bien, sígueme. ¿Me voy solo? ¿Me voy solo? No me gusta ir solo, pero bueno. A ver, aquí puedo subir. Va a ser el concurso de gritos. Calla, calla, calla. Menos días. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me acompañas? No puedo más, ¿por qué no te encargas tú un rato? Ay, mira. No veo nada. ¡Ah! He dejado al tío aquí. ¡Qué gracioso! Cambio de personaje. Esta chica tiene... Esta chica tiene... Ay, qué gracioso, ¿ah? No sé... No, me voy a llevar más bien al tío. No sé si no te importa. Porque creo que tiene más... ¡Ey! ¿Qué hace ella? ¿Se va? ¿Dónde va? ¿Dónde va la tía? Tienes que cuidar esto. Bueno, yo tengo que ir a buscar medicina, porque si no se comen, se comen, no matan a mi amigo. Vale, vamos a empezar a investigar. Ahí va otro, a reemplazarlo. Pero ya me llevo la patrulla. Está un poquito agujereada, pero tiene... ¿Qué es esto? Misión de suministro, o sea, a mí, ¿dónde está? Toma. Aquí me gusta atropellarles. Bueno, en teoría es hacia allá. No, yo creo que me voy a ir sin coche. Me voy a ir sin coche. Vamos a dejarlo bien. ¡Ey! Ah, este cómpico está aquí. Vale, pues vamos a buscar los suministros. Parece que es aquí. Toma. Parece que es aquí. Lamentablemente vengo solo. Y eso es una muy mala señal. A romper, vamos. Ok, vamos a cuidar. Cierra. No quiero que entre nadie. Ahí hay un zombie. No sé si acabar con ellos. ¿Ya está? Ah, son vecinos. Hola, Daniela. ¿Qué te dicen? ¿50-50 son bien? En la meantime, voy a mirar un poco más. Espera, espera, espera. Ya vengo a hablar contigo. ¿Y tú quién eres? Joyce. Necesito medicinas. A ver, ¿qué hay aquí? Municiones. Ey, ametralladora. Esta gente vive mejor. Medicina no tienen. Me tiene un metallador. Eso me gusta. Hola. Hola. Delia. Delila. Ey. Toma. He echado una mano. Debería de agradecérmelo. ¿Qué dice que hay que hacer aquí? En teoría. Misión suministros. Necesitan ayuda. Uuuuh. Uh, 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 uh. Mírame esto. Y vienen todos, ¿eh? Vienen corriendo. Te vamos a hacer limpieza. Oh, man. Ja. Vamos a por los otros. ¿Me han ganado de muchos? Pues el carro ha servido de muchos. Otro. Ya, solo queda uno. Ok. Vente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Toma. Toma y toma. Pues, ¿esto vecino? Ey. ¿Qué te pasa? Estos vecinos no tienen... No tienen medicinas, ¿eh? A ver. A ver. A ver, se sospechosa esta casa vacía. Ah, aquí hay más vecinos. Hola. Hey. Hey. Hey, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien. Tenemos que hacer cosas seguras alrededor de aquí. ¿Cómo es eso? ¿Qué dicen? Para eso están los vecinos. Vale, pero vamos a ayudarte. Sí, pero ¿dónde está? Buscaron el zombie. Ya, pero ¿dónde está? Que quizá me paguen con... Con medicina. ¿Dónde está? Que hay que salir a la calle. Vente, pues. Cierra la puerta. Vamos a ver. Esto me parece... ¿Dónde está el zombie peligroso? Bueno, mira. Estanterías. No sé si oprimiendo la E. ¿Abro todas a la vez? O se abre una sola. Se oscurece. Qué gracioso. A ver. Hey, mira. Pistola. ¿Y esto? Los ruidos de repente... Ah, son como petardos. ¿Y aquí? Hey. Veamos. Este zombie tiene pinta de ser muy difícil. No sé por qué le estoy haciendo caso a la tía esta. Calma y dolor. Bueno, déjalo ahí. Aunque esto sería bueno para llevarlo a los otros pompis, ¿ah? A ver. Si yo dejo... Esta pistola... Puedo dejar esto mejor. Puedo dejar esto. Vale. Y me llevo medicamentos. Ok. Es que necesitan medicamentos, mis amigos. Lo siento. A ver. Aquí. Nada. Bueno, pues vamos. Hey. Esto ya lo vi. A ver. A ver, aquí. Pues esto no lo había visto yo. Comida rancia. Un reloj. Me paro el temporizador y yo te voy a ver si a los zombies vendrán corriendo como si fuese el... Si fuera la última cena. Este es para atraerlos. Ay, tengo tantas cosas. Bueno, vámonos. Después lo vemos. Bueno. ¿Dónde está el zombie? A ver. Ah, aquí debe estar el zombie. No, no, no. Yo no te voy a ayudar ahora. Está muy lejos. Toma. ¿Será que nos vamos en coche? Vámonos en coche, pues. Vámonos en coche. Este. Súbete. ¿Y por qué no se sube delante? Ya creo que soy su taxista. A ver. Aquí. Toma. Es aquí. Hemos llegado. Uy, este coche no es súper rápido. Estoy hallado ahí. Va muy rápido. Corre mucho este coche. A ver. ¿Otro? Oh. No, hay muchos. La verdad no es llegar a hacer un pieza rápida. Es así. Vamos. Next. Toma. Oh. Es que hay mucho. Este coche está un poquito mal ya. Toma. Toma. Qué pena. Espero que este no haya sido tu coche. Porque te lo he reventado. Se me ha llenado un poquito de desalga. A ver. Vamos. Uh. Escapa, escapa, escapa. Escapa que esto explota. Toma. Vamos a ver si conseguimos a un zombi con el ferido. Y ese. Miren como. Es este el malo. Debe ser este. El jefe de los zombis. Bien. Pero que eran esos. Toma. Toma. Ayúdame. Bien. El chat pequeño se rompió y me muerde. No, no, no. ¿Sabés? Toma. Toma. Oh, no. La compañera está mordida. No me digas eso. Es que no tengo más armas. No tengo más armas. ¿Te han mordido? A ver. ¿Y el arma? Ya está, hombre. Vamos. ¿Qué malo que hay, eh? Vale, vamos a entrar. Necesito un palo o algo para golpear. Veo más efectivo el palo que las armas estas. Mejor mirar un palo que las armas estas. Ok. Tú cúbreme. Tú cúbreme que te he ayudado. Vienen los zombis. ¿Esto qué es? Bueno, vamos. Vámonos. No me has ayudado. No me has ayudado. Vamos. Busca... Ah, no lo hemos conseguido. El zombi salvaje. Bueno, aquí no estaba. A ver. Aquí no estaba. Ahí están en estos. A ver, aquí. Necesito un palo para golpear. A ver, busca. Tú pobre me. A ver. A ver. Calma el dolor, pero no sirve para nada. Eh... Voy a usar este para ayudarme a este. Necesito un arma. Un arma que... Que sirva para cuerpo a cuerpo. Nada encontrado. Todo quieto aquí. Nada, vámonos. Aunque aquí... A ver. No quiero utilizar la pistola. ¿Listo? Parece bastante comestible. O sea, no lo puedo llevar. Cargar mochila. Mantener. O sea, que si hago esto... Ahí hay comida. Ah... I'm loaded up. See you back at base. Vamos. Uy... Mirame esto. Por favor. Quiero llevarle la comida a mis amigos. No sé si puedo. Venga, que quedan. Venga, que quedan pocos. ¡Vamos! ¡Qué graciaos! Lo que hay atrás. Vamos a llevarle la comida a mis amigos. ¡Vamos! Toma. A ver... Mira por aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Mírame esa horda! ¡Mírame esta horda! Lo malo es que me están maltratando el coche. ¿Cómo corren? ¡Uy! Son muchos. Son muchos. Venga, me quedan pocos. Ok. No puedo permitirme chocarlo. Por aquí. Venga, a ver si mis amigos estos me ayudan... ...a disparar. Vale, traigo unos amiguitos. Bien, vale. Dispárale. Ven, entra. A ver, vamos a dejar esta mochila aquí. No te lo damos nada. ¡Cualito! A ver, ¿qué les podemos dejar? Y a este se lo dejamos. Y a esto se lo dejamos. Y a esta pistola se la dejamos. ¿Qué te parece? Ok. Eso es para que ayuden a mi compañero que se lo quieren matar. No lo maten, por favor. Venga. Vámonos. Vamos a ayudarte a ti a... ...a por el zombi salvaje. Que tiene pinta que es... ... peligrosísimo. Y vamos a buscar aquí. Vale. ¡Uy! Mira cuántos son. Ven a ayudarnos. Es cierto que no tengo arma. Es cierto que no tengo arma. No, no mueres. ¿Dónde está que no tengo arma? Ese era muy gordo. Ese era un zombi muy, muy gordo. A ver. Aquí está el tío. Bueno, no sé si es ese. Toma. Toma, enfermera. Toma. Toma. ¿Por dónde se entra aquí? ¿Por dónde se entra? Por aquí. ¿Hola? Ven a ayudarme. Ven a ayudarme que me quieres matar. Toma. 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 ¡No! ¿A dónde mueres? ¡Ellámame! Toma. Toma. ¡Uy! ¡Está siendo morida! ¡Uy! 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 Pero me faltó un arma, toma la enfermera, toma, es que no tengo energía, uff, nada, no lo hemos conseguido todavía, plaga eliminada, no tengo un arma, y así no te puedo ayudar, sin municiones, bueno, quita clavos, a ver si esto me puede ayudar, esto no me lo puedo llevar. Espera, a ver si esto lo puedo usar, vale, 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 esto me puede servir bastante, recursos, hey, a ver, voy a llevarla, ¿se puede llevar? A cargar mochila, claro, es verdad, es que se va a ver, ok, y esto también, ¿no? Voy a ir forzando, a ver, voy a ir forzando, mantener la Q, hey, ¿es así que se hace? O sea que he dejado algunas cosas por allí, a ver, ok, vale, 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 vale Uy, qué salto. Venga, nos ayudan los compis. Estoy trayendo muchas cosas para acá. Estoy trayendo muchas cosas. A ver... Esto no lo puedo usar. Entonces esto lo dejamos y estas municiones también. Deja, deja, deja. Vale, dejamos esto y nos vamos. Espero que me estén ayudando el compañero. ¿Me puedo traer otro? ¿La chica? Hola. Ven conmigo y cúbreme. Hola. Bueno, nada. Vamos. Vamos. La cosa se pone difícil. Uy, mira todos los zombies que están aquí. Eso, eso. Mátales. Vamos. Dos desgraciados. Mira, mira. Cuatro peñas. Ok. En teoría, ¿dónde puede estar el zombie? ¿Me sigo aquí? Buscar al zombie salvaje, pero si no lo consigo. No. No. Mucho, mucho, mucho ruido. No. Es aquí. Está aquí. Es aquí. Es muy grande. No muere. Mira, que no me mate. Uff, lo hemos matado. A ver, ¿cómo consumo esto? Ok. Uff, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado con la amiga? No me digas que me ha abandonado. Escala la torre de telefonía móvil. ¿Y cómo la escalo? A ver, ¿cómo la escalo? ¿Por aquí? A ver. Venga. Vamos a subir. De verdad, no tengo... ...energía. Vamos a cargar un poquito. Pero está muy divertido el juego, ¿eh? He matado a ese mega zombi. Y ya vi cómo se abren los recursos. Que no lo había abierto antes. Ok, mantén... ...aprimido... ...a este. Ok, enclave... Bueno, es lo mismo que se veía desde afuera. Nada que ver... Ah, mira. Así. Hoda zombi. Y aquí. Posible emplazamiento para base. Bueno, sitio de construcción. A ver, a ver, a ver... Aquí. Casa. Aquí abajo. Casa. Hay un vehículo. Almacén. Casa. Y aquí. Taberna. Taberna. Taberna puede haber comida. Escalar la torre. Bueno, ya la escalé. Es esta, ¿no? Es esta la torre? De telofonía móvil. Vale, ya la escalé. Es esta, ¿no? Ahí. Ah, acá tengo que ver todo. Hey, ¿qué es eso? Parece que una oficina como una oficina o algo. Oh, sí. Doctor Gilroy's clínica. ¿Qué es eso? Bueno, los antibióticos para los animales no es tan diferente que los antibióticos para los animales. Y parece que nadie se rompió. Es una buena idea. Ok. Parece que es para verlo. Alguien está transmitiendo algo. Parece que ustedes saben lo que estás haciendo. ¿Qué te dirías de nosotros? ¿Qué te dirías de la fuerza? Tal vez quieras ir a verlo. Estoy enviando a Alan y Sam para conocerte en la clínica. Alan? Sí, gracias. Si fue eso, o de que no quedarse aquí y siga grumbando sobre la caer a ti y Ed. Point. Bueno. Vamos a buscarlo. Baja, baja, baja. Yuuu, ok. Vale. Pues vamos a buscar la clínica veterinaria. Pero vamos a buscar a la amistosa. A ver. Necesito un coche. Mira. Oh, Ramos. Tom, Toma y Toma. Toma. Ok. Un coche. Un coche. Coche, coche, coche. Atrás de mí. Por allí. Mejor este. Mejor este. No tengo mucha... Sí. Necesito un respiro. Es que si vienen muchos me van a morder. Así que rápido al coche. Vamos a buscar a un amistoso. Es como. Está detenido. Se está detenido. Fue mi favor y no vijale a comer como un imbécil. Lo que Alan está tratando de decir es que las caras hacen suerte. Y los Zed le gustan. Además, no exactamente selan de paz. Y además no se van a hacer descarga. Y luego se quedan tanto de combustible para ir. Así que tenemos que estar cuidado. Entonces, tenemos que estar cuidadosos. No quiero... No quiero... Ven aquí... Vente, vente amigo... Vápido, vado... Ven... Vente amigo... Toma, toma y toma... Es sencillo... Vamos a hacerla, si... Pero después, ahora no... No tengo... No tengo medicamentos... Venga... Amigo... Hola... Vale... Vamos a ayudarnos... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, eh? ¿Qué es esto? Un cuchillo... Un rodillo... A ver... Esto me lleva... A ver si me puedo ayudar a los tres... A ver... Por aquí... Vacío... Vacío... Y... Vacío... Vale... Pues... Vámonos... A ver si se quieren venir los tres... Nos vamos... 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 Ok... Vamos... Toma, toma... Y toma... Ok... Vamos... Vámonos... ¿Los tíos están conmigo? ¿Qué pasa? ¿No venían? ¿Dónde están? Temos... Vámonos... 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 ¡Vámonos! Vámonos... Tienes en vez... Vámonos... no está bien esto, porque no es que ellos te siguen inmediatamente, estaban buscando sus cosas vamos, subid subete, subete que nos vamos rápido, vamos a la clínica primero y luego creo que era por aquí si, porque la clínica estaba aquí vale, venga con este coche de caca este va a explotar este coche bueno, como conduzco yo, este va a explotar también creo que es aquí y si, hemos llegado vengan a ayudarme vamos, dentro yo necesito medicamentos también a ver, este debe ser la recepción vamos a ver, espero conseguir cosas aquí, animales con que no hayan animales zombies cubrirme a ver que hay aquí necesitamos muchos medicamentos nada no me digas eso este debe ser la salida nada cuidado cobrame, cobrame, cobrame se escuchan los zombies ya ya, ya sé que vienen pero ustedes me tienen que ayudar cargar la mochila ok 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 y aquí ok esto me lo llevo y esto voy forzando vale ok venga, vamos ahora sí que nos vamos no hay más nada no, vamos en el otro coche aquí no hay nada, ¿no? nada vamos en este coche conduzco yo que soy especialista subir subir bueno señores este gameplay me está quedando super chulo porque he conseguido más gente he conseguido medicamentos mira como corren mira como corren desesperados este si te gusta dale like si esta caseta bueno no es algo así dale like coméntalo que yo todo lo leo como siempre lo he dicho y compártelo que es importante para que otra persona pueda ver lo que tú estás viendo y disfrutando este va a explotar este si no explotan y uy mira más bueno gente espero que lo hayáis pasado bien yo le voy a dejar el play una vez que llegue a casa mira no lo voy a dejar tengo que subir el coche porque si no este y bueno espero que te haya gustado como no me gusta a mí a mí se me está gustando mucho lo he descubierto hace poco ya decía que lo estaba siguiendo pero fue ahora que lo vengo a descubrir mira el estado de la base está perfecto vale vamos a dejar esto aquí y ya traigo a los amigos no te digo que nunca te he dado nada no te he dado nada no te he dado nada no te he dado nada nada chao gente chao gente Gracias por ver el video.